¿Qué muevo? Mira para no ser tramposo. ¿Qué muevo? La mano. Yo hago así, ¿ven? ¿Ven? Hasta sonrió, ¿va? ¿Qué hice yo? Le metí en la axila los dedos. ¿Ven? Como no soy de pelea, corro para estar mi profesor. ¡Profesor, profesor! ¿Me está niño? ¿Me quiere golpear, profesor? No, tranquilo, oigo, profesor.